Vamos con el caso Larry Ramos. Música de tensión, arránquense los mariachis porque esto se va a poner bueno, comadre, saquemos nuestro detergente y vamos a lavar. ¿Empezamos con la TV Notas? No, sí, empieza tú, ahí tienes. La TV Notas dice que Larry obviamente le pidió a Ninel que se fúen juntos. Obviamente Larry la iba a embaucar, a ver, ¿leíste qué dice? ¿Ninel sabía que Larry se iba a escapar? Ninel estaba con Larry cuando sus abogados le notificaron que tenía que presentarse a una audiencia que le quitarían la prisión domiciliaria para ser encarcelado. Por eso Larry se puso como loco y le dijo a Ninel, yo no voy a ir a la cárcel, o te vas conmigo y dejas todo, tu vida y tu carrera, o me voy yo y tú te quedas, pero te atienes a las consecuencias. Esa parte de que te atienes a las consecuencias, comadres, pues es todo lo que hemos venido aquí reportando de que Ninel, claro, aunque sus abogados digan misa, digo, son las personas que acaba de contratar para que la defiendan, pues el FBI está detrás y está pues ahí ya muy mezclada e implicada. Lo peor de esto es que si Ninel sabía que Larry planeaba fugarse y no lo informó a las autoridades, pues es cómplice. Pero mira, Moncada lo va a decir ahora en un ratito, algo muy importante, la lealtad que tiene Ninel con Larry es abismal, porque ni en su comunicado ni en ningún lado ella está separándose de la delincuencia de su pareja, ni está diciendo, ok, sí, lamentable, estoy destrozada porque me di cuenta que mi marido es un delincuente. No, jamás, ella es leal, pero no es leal porque lo quiere de corazón, es leal porque está involucrada. Miren, fíjense que hasta allá el marido, Giovanni, está pensando quitarle el apellido al hijo de ambos porque no quiere que estén esos argüendes. Esto también lo publicó la revista. Adelante, Leo. Dice, por eso Giovanni Medina quiere tomar medidas al respecto. Así es, Giovanni busca lo mejor para su hijo y va a iniciar los trámites para quitarle el apellido de Ninel a su pequeño, porque no quiere que su hijo esté relacionado con estas circunstancias tan delicadas. Señores y señores, vengan. Música de tensión. Luzacitas. Para que vean lo mal que está Ninel y la clase de amigos falsos fariseos, porque él se la pasa leyendo la Biblia, yendo al Rosario, visitando las vírgenes, visitando las iglesias. No hay iglesia donde no se meta y se haga un selfie. El gran aliado en la prensa periodística de los Estados Unidos de Ninel se llama Luis Alfonso Borrego. El último de los moicanos que defiende a Ninel. El último de la cruzada religiosa que prefiere quemar las brujas y salvar a María Magdalena, a Ninel Conde. Señoras y señores, hoy vamos a desenmascarar a Lucho Borrego, para que se den cuenta cómo Ninel está totalmente sola en su maldad, porque no tiene amigos, de verdad. Y aquí te vamos a avisar, Ninel, mira a la gente, tus amigos, que te estaban ayudando a lavar tu imagen, cómo te ayudan, porque les da rating eso, pero al final te meten la estocada. Quien, finalmente, termina diciendo que Ninel Conde es cómplice de Larry Ramos, ni es chisme no light, ni es ningún programa serio. Lo dice su mejor amigo. Borrego afirma que Ninel es cómplice por lo que Ninel le contó, y por los movimientos de dinero, y por lo ambiciosa que siempre buscaba Millonarios. Vamos a poner en exclusiva unos textos, y estos son solo dos de los 20 audios y textos que esta redacción tiene ahí en nuestra pecera de vidrio, ahí guardada esa antibala, esa pecera que tenemos donde está nuestro archivo. Llegaron a nuestra redacción estos mensajes de texto, donde demuestra que Borrego afirma la complicidad de Ninel Conde, por la información que tuvo Borrego, que yo soy el FBI, llamaría hoy a Borrego saliendo de suelta a la sopa, lo agarraría en la puerta y me lo llevo a un cuartito. Que le queda poco suelta a la sopa, porque lo va a reemplazar Rone Figueroa. Con todo y short lo llevas a un cuartito. ¿Eh? Con todo y short. No, te llevan a un cuartito y te sientan ahí y te hacen la tortura chica. Y te dicen ¡confíese! ¡Confíese! Señoras y señores, es el momento de tirarle y vomitarle la sopa en la cara a Lucho Borrego. Adelante. Leo, pero te juro que no sé qué pasa por su cabeza. Leo, vamos aquí a dejar algo bien claro. Esto es, como ustedes pueden ver, una narrativa de Lucho Borrego directamente con uno de nuestros, digo, de la gente que no sabemos a quién se lo mandó. Una cucaracha. Adelante. Pero te juro que no sé qué pasa por su cabeza. Casi que estoy por pensar que sabe dónde tiene el dinero Larry y que es cómplice de esto. ¿Cómo? Para, 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 para. Volve a leer eso, por favor. Casi que estoy por pensar que sabe dónde tiene el dinero Larry y que es cómplice de esto. Mira a tus amigos, leo. Ay, qué perro. Qué perra, qué perra. Qué perra, tu amiga. Ay, Borrego. Y luego, ¿qué más? Ritmo, Leo. Porque no me imagino qué más puede ser. Antes de conocer a Larry, ella y yo nos volvimos muy cercanos y me confió muchas cosas que me hicieron de verdad sentir mucho cariño y empatía. Lo mismo, yo le dije que conociera nuevas personas para sacudirse. Salimos en varias ocasiones a distintos lugares. Next. Adelante. Juan. Juan y yo estamos 100% seguros de eso y de que ella está consciente totalmente de lo que hace. En respuesta a que cuando dice Borrego que estaba seguro que ella sabía dónde estaba el dinero. Next. Y continúa. Borrego dice. Y siempre me insistía que llevara a donde había gente de dinero. Que la llevara. Lea bien, muchacho, porque esto es muy importante. Y siempre me insistía que la llevara a donde había gente de dinero. No. A mí me pareció chistoso, pero entendía que su nivel no podía ser menos. Luego la letra chiquita, Leo. Señoras, señores. Esto es gravísimo. Es gravísimo. Espérame, la letra chiquita, a ver, dale, Leo. Es que continúan los mensajes, Elisa. ¿Sabes que en ese tiempo sería conmigo? André. Al final, cada quien se muestra cómo es. Y Larry es la perdición de Ninel. Lo verás. Su ambición la destruyó. Qué fuerte. O sea, Borrego cree que sí, Ninel tiene el dinero. Pero aquí vuelve a reafirmar, querido. Dice, a ver, adelante, Leo. Vamos a ver a dónde llega esto. Yo creo que ella es cómplice. Imposible que sabiendo todo lo que le he dicho, siga ahí. O sea que Borrego le dio información a Ninel de lo que hacía Larry. No tiene excusa esta mujer para decir que no sabía lo que hacía su pareja. Amigo, no te puedo decir aún, pero no estás equivocado. Señores, esto es gravísimo. Es una persona que tuvo mucha información de Ninel Conde en todo el proceso investigativo, que lleva un año, y acaba de afirmar Borrego. Y esto es una parte. Hay 20 textos más donde Borrego afirma la complicidad de Ninel Conde, dónde está el dinero y que le gustaban los hombres con dinero. Estos son los periodistas que vos confiaste, Ninel. Mira qué olfato tan podrido que tenés, que ni siquiera sabes dónde olés mierda y dónde olés perfume. Bueno, y como si fuera poco, la bombona, aunque dice que ella no sabía, y el comunicado de sus abogados dicen que ella se está reponiendo ante esta sorpresa, porque ella no sabía que este marido era así. ¿Cómo la ven que ella en sus redes está promoviendo la gira que dice que va a tener en Estados Unidos con una banda? Aquí la foto, adelante. Ave María. Mis amores, estas son las fechas en las que vamos a vernos. Están emocionados porque yo sí, ¿qué dice Malfeito? Estoy. Estoy poniéndole muchísimas ganas al making detrás de los shows para que vivan la mejor experiencia posible. No puedo esperar a que vean todo lo que estamos preparando. Claro. Según esto va a estar el 10 de septiembre, digo, si sigue libre, libre, en Milwaukee, el 11 en Illinois, el 12 en Illinois. Ay, la banda de rock and roll, ay Dios. Pero fíjense ustedes. La negación de ella, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es esta banda? Ah, miren, su nueva banda. ¡La nueva banda de Inel! ¿Pero qué? ¿Va a cantar este... Corrido. No, 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 es que... Ah, es un meme. A ver, Elisa, el FBI no le dijo a Ninel que no se podía ir de Estados Unidos, pero se lo sugirieron. Te recomendamos que no te vayas del país. Entonces ella por eso arma este tour para sobrevivir acá porque no se puede ir a México todavía. Esa es la realidad. Ahora... Oigan, vuelvo a poner la foto porque aquí crítico, no somos las mujeres. Que en lugar de concentrarme en la noticia, la nariz de pellizco... Ah, no, bueno, la cara de Ninel es un espectáculo. Porque se la dejó así de señora de las lomas de los... Y lo que le dice Noelia en minutos, lo que Noelia le va a dar de consejo a Ninel Conde es fuertísimo. No se lo pueden perder. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.